Bueno, entonces hablábamos sobre la primera carta de Pedro y decía que en la primera parte, Pedro nos enseñaba que nosotros habíamos sido, ¿cómo es la palabra? Habíamos sido elegidos y también que habíamos sido renacidos. O sea, nosotros éramos unas criaturas, unas personas muy diferentes a las personas que había antes de Cristo en nuestras vidas. Eso nos dijo Pedro la primera parte. Luego nos dijo que nosotros, por ser ese tipo de personas, tenemos una manera en la cual podemos gozarnos en medio de todas las tribulaciones que normalmente uno encuentra en esta vida. Y que esa era la manera en que nosotros debíamos vivir. Debíamos vivir alegres, no todo el tiempo adoloridos y todo el tiempo quejándonos, sino al contrario, teniendo una visión de quiénes somos nosotros. Y la semana anterior vimos que nosotros tenemos un propósito superior a cualquier propósito que nosotros tengamos en la vida. Un propósito que es exactamente el mismo propósito de venir el Señor Jesús a esta tierra. La salvación de la salvación de la salvación de las demás personas. Pero obviamente en este mundo todas las cosas se iban a oponer a que nosotros cumpliéramos el propósito superior. Y al contrario, lo que hace el diablo es que, bueno, lo que hace el diablo, a veces no se necesita echarle tanto la culpa al diablo porque pobre diablo, ¿no? Siempre el diablo. No, no, no. Para nosotros, sí. Nuestro corazón que deja que el diablo haga lo que pendejamente uno cae. Entonces el diablo usa el mundo para colocarnos en un propósito y otro propósito y otro propósito y nos gastamos la vida en un montón de propósitos y perdemos el propósito superior al cual vinimos. La gran diferencia entre el Señor Jesús y nosotros en la manera de vivir fue esa. El Señor Jesús siempre estuvo enfocado en cuál era su propósito y lo trataron de sacar del propósito. Recuerden que las personas decían queremos que tú seas nuestro rey, pero con esos milagros que tú haces, oye, queremos que seas nuestro rey. ¿Qué más quisiera un israelita que ser el rey de Israel? Pero él no vino para eso. Entonces su mente estuvo siempre enfocada en su propósito. Pedro le dijo, pero que eso no, que no te vayan a crucificar, eso no puede pasar. Aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Estás tratando de colocar un propósito en mi vida que no es el propósito al que Dios me llamó. Y a nosotros se nos olvida muy fácilmente eso. Entonces quiero llegar a este versículo 13. Recordando las tres cosas. Primero que somos nosotros unas personas diferentes a las otras personas. Ah, pero eso es muy elitista, ¿no? No, simplemente decidimos un día que tenemos a un Señor y que no somos nosotros. Y el Señor es el Señor Jesús. Por esa razón, entonces, Dios nos dio una vida diferente. Nos dio un ADN diferente, una identidad diferente. La segunda cosa es que nosotros tenemos una manera de vivir diferente a las demás. Porque nosotros podemos ver las cosas desde otro punto de vista. No es el punto de vista de la decepción con la cual uno mira el mundo y desde el mundo mira al mundo. No es el punto de vista de Dios, sino que podemos mirarla con el gozo de aquellos que han sido renacidos de parte de Dios. Segunda cosa. Y el tercero es nosotros tenemos un propósito que es superior a todos los otros propósitos terrenales. Cualquier cosa en esta tierra se va a destruir. Pero hay algo que nosotros nos podemos llevar al cielo donde tenemos una herencia que no nos la pueden quitar. Pero además que nosotros agregamos al tesoro que tenemos en el cielo, el cual no se corrompe. Y la vez pasada entendimos, ese tesoro son las personas a las cuales compartimos el evangelio y se convierten en hermanos nuestros. Es cuando cumplimos el propósito que Jesús nos dejó. Cuando ya tenemos esas tres cosas claras, podemos llegar al versículo 13. ¿Por qué empieza el versículo 13? Con una expresión que implica de todas estas cosas que tenemos, eso nos motiva a. La palabra es por tanto. ¿Cómo es que es lo que debe pasar en nuestras vidas? Un por tanto. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, señor. Gracias. Bueno, voy a leer. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. No se conforme. Si no, que como aquel que los llamó es santo. entonces ustedes también sean santos en toda la manera en que viven porque está escrito sean santos porque yo soy santo y si invocan por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación en la tierra sabiendo que fueron rescatados de su vacía manera de vivir escuchen esto la cual esa vacía manera de vivir la recibieron de sus padres y ustedes fueron rescatados no con cosas que se corrompen como el oro o la plata sino que fueron rescatados con la sangre preciosa de cristo como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación este cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo pero fue manifestado en estos tiempos postreros por amor de nosotros y mediante él nosotros creemos en dios dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y su esperanza no sean en otra cosa que no sea dios eso es lo que dice y lo que dice dice ok entonces dice por tanto recuerda que hablamos de los verbos principales y los verbos participios que los verbos participios explicaban algo mientras que los verbos principales era la acción que había que hacer si lo recuerda maribel si lo recuerda si claro la otra maribel también lo recuerda los demás recuerdan no tengo el audio cerrado le estoy escuchando buenos días muy bien hola el cita como está mi tocaya bien buenos días para todos señor jairo como le va usted no me diga que ya está trabajando como están a todos gracias me alegra que ya estés en labores ok entonces el verbo principal de esa de ese por tanto es esperen por completo entonces miren que vuelve otra vez a decir la palabra esperanza esperen nosotros esperar aprendemos que esperar es sentarse en una silla y esperar a que la la novia se cambie aprendemos que esperar es esperar a que el papá y la mamá lo lleven a uno a la playa y eso implica para nuestras mentes un quédate quieto aburrido y espera pues ese no es el caso de esta palabra esperar esperar aquí significa estén listos para saltar yo les expliqué algún día la manera en que becky enseñó enseñó a su perra a comer galleta no sé si se acuerdan de la enseñanza becky era una es una chica una preciosa chica que era hija es hija de unos misioneros amigos míos es hija de esteban y le ponía en la punta de la nariz le ponía una galleta a la perra y le decía como era gringa le decía wait 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 y la perra se quedaba quieta con la galleta y se babeaba queriendo comerse la galleta pero no hacía nada hasta que becky le decía go apenas ella le decía go levantaba la galleta en el aire y se la comía eso es exactamente la palabra esperar estar como un resorte cuando tú lo coges y lo pones en la parte más recogida y cuando de pronto tú quieres que salte lo sueltas y vuela eso es esperar entonces no es el no es estar ok listo para que voy a salir eso es el esperar ahora si le agregas por completo significa que tú necesitas estar así todo tu ser espiritual emocional etcétera físicamente presto para lo que va a suceder porque miren esperen por completo en la gracia cuál gracia está hablando ahí ok regresen al versículo uno al versículo diez cuál es la gracia que dice ahí en el versículo diez dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y dirigentemente indagaron acerca de esta salvación entonces esperen completo en esta salvación que será traída cuando Jesucristo sea manifestado entonces ahora ya no está hablando de lo que va lo que está pasando ahora está pasando está diciendo esperen como un resorte para cuando Jesús venga de nuevo les digo que cada vez es más cerquita el Señor Jesús cada vez está más cerquita de venir les voy a dar un dato ustedes recuerdan que cuando vimos Apocalipsis decía que habrían diez reyes que no eran pero que iban a ser y de esos diez reyes saldría aquel que iba a gobernar sobre la tierra recuerdan esa parte en Apocalipsis que vimos sí sí señor alguien recuerda eso además de Maribel le voy a dar un dato leí en el en un periódico de los Estados Unidos que dice que el G7 ustedes saben qué es el G7 el grupo de las siete potencias del mundo que determinan mundialmente obviamente mundialmente qué es lo que debe suceder en la parte económica en la parte militar etcétera G7 se llama ese grupo el G7 acaba de no uno de los miembros del G7 dijo que querían elevar el número del grupo de siete adivinen a qué número diez a diez a diez todo se va armando es un rompecabezas perfectamente coordinado y uno tiene que estar va a ser difícil para esta tierra pero uno sabe lo que está pasando y es como ver la película después de haberla visto uno ver la película cómo se va a desarrollar ok entonces dice que la salvación nuestra va a ser transmitida o va a ser mostrada cuando el señor Jesús venga pero mientras él viene hay dos participios que están escritos antes uno de los participios es ciñan los lomos de su entendimiento y el otro participio es sean sobrios son dos palabras que parecen sinónimas pero no lo son teñir los lomos del entendimiento es tengan su inteligencia enfocada en esa esperanza o sea no se dejen quitar de su inteligencia de la sabiduría que se les ha dado tienen que mantenerse enfocados y el otro verbo es y no dejen contaminar ese enfoque una cosa es que yo decida mantenerme enfocado y otra cosa es que alguien esté molestando alrededor por ejemplo los mosquitos cuando uno está durmiendo estoy enfocado en dormir un perfecto sueño y en ese momento uno escucha me explico el ejemplo cuando tú te enfocas en el señor jesús va a venir y necesito necesito trabajar en el propósito de dios en llevar la palabra del evangelio a dios en aportar para llevar para la para la palabra de dios en vivir con las personas a mi alrededor si es con mi esposa más que más o con mi esposo más que más con mis hijos con mi primo con mis hermanos con mi con todos necesito vivir una vida que represente a cristo que las personas cuando me vean pasar digan huele a jesús una cosa es eso y otra cosa es lo que va a hacer el mundo va a tratar de quitarte de ese propósito va a tratar de quitarte del hecho de ser como el señor va a tratar de colocarte otros propósitos que la única intención que tienen es quitarte de tu mente el propósito principal para el que estás en esta tierra yo no sé pero muchas personas piensan que conste no es una alusión no estoy como la vivienda estoy en el lugar equivocado no eso no pasa estás en el lugar correcto la pregunta es si estás haciendo lo correcto en el lugar en que estás parado esa si es la pregunta esa si es la pregunta que es lo correcto es estar trabajando para el reino de los cielos que estás haciendo no yo estoy en una línea de producción colocando una tapita todo el tiempo lo único que hago es colocar una tapita a un frasco eso es lo que yo hago como voy a compartir de Cristo bueno es diferente colocar la tapita a colocar la tapita oye como que te pasó hombre levante el ánimo vamos vamos a terminar esto más rápido pero cierto que hay una diferencia la diferencia está en hacia dónde voy qué es lo importante no importa donde tú estés tú tienes un propósito superior usa el lugar usa el momento usa lo que tienes para el propósito superior de salvar vidas eso es lo que dice aquí esperen por completo en la gracia en esa gracia de la salvación que un día va a ser manifestada por Cristo como debes esperar teniendo inteligencia y no dejando que te estén metiendo cosas para quitarte de tu propósito eterno Luis Carlos pero eso es muy utópico cuando uno no tiene comida en la casa cuando uno no 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 eso es la parte que tú no has entendido es que cuando a ti te hicieron una nueva criatura cuando te renacieron cuando te eligieron el padre dijo yo me ocupo de ti porque ahora eres mi hijo yo te doy de comer yo te doy para pagar los servicios son mis servicios yo te doy no te preocupes ah si no trabajo no no es que no te estoy diciendo que no trabaje te estoy diciendo que mientras trabajas no quites de tu mente el propósito principal por lo cual estás ahí pero es que yo soy solamente un ama de casa y estoy sola en la casa no hago más nada ten tu casa limpia porque el día que llegue tu marido a la hora que llegue tu marido o lleguen tus hijos o llegue quien sea no importa puede que no sea ni tu marido ni tú si tú eres soltera pero si tú estás sola en tu casa y tu casa está limpia y llega una visita y refleja la limpieza de tu vida entonces la persona va a preguntarte ¿por qué tienes que limpiar la casa si estás sola? y tú podrás decirle porque tú venías y tú como sabías que yo venía no, no, no sabía pero sí sabía que Dios iba a enviarme a alguien ¿te diste? ¿te dan cuenta? inteligencia y que no nos separen de donde estamos debemos mantenernos sobrios alertas ahora bien esa porción la explica abajo ¿qué significa eso de ceñir los lomos del entendimiento y qué significa eso de ser sobrios? entonces él dice no se conformen a los deseos que tenían antes ¿por qué teníamos esos deseos antes? no es retórica porque éramos ignorantes por ignorancia pero ahora ya no podemos decir que éramos ignorantes que somos ignorantes porque tenemos la inteligencia espiritual de saber que fuimos elegidos fuimos renacidos tenemos la posibilidad de vivir una vida diferente y tenemos un propósito eterno por lo tanto ya no podemos decir que somos ignorantes y por eso podemos seguir viviendo como vivíamos antes nuestros deseos deben cambiar a los deseos de Dios nuestros deseos antes eran o tenían tres prioridades yo 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 ¿cierto? como tú tenías esas prioridades el diablo y el mundo te decían toma para tu yo como la galletica toma para tu yo toma para tu yo toma para tu yo tu yo yo y nos alimentábamos con esos deseos y pensábamos que estábamos bien pero muy en el fondo sabíamos que algo faltaba pero ahora cuando conocemos nuestros deseos nuestros deseos personales deben cambiar porque ahora nuestros deseos son los deseos de nuestro Señor que vino al mundo a enseñarnos a que no estamos en este mundo para ser servidos sino para servir y para poner nuestra vida en rescate de muchos ese es el propósito ahora nuestra prioridad es el Señor tres el Señor el Señor el Señor y la prioridad del Señor es háganme hagan que mis hermanos vengan a mí esta es la comisión que yo les dejo que hagan discípulos de Cristo háganme hagan hacia mí discípulos si ven cuánto ha cambiado nuestra vida no los deseos de la ignorancia que teníamos ya no más ignorancia ahora atención porque ya conocemos la verdad y no nos dejamos quitar de la verdad que ya conocemos eso significa ceñir los lomos y además ser sobrios al contrario de eso miren fíjense al contrario de eso ceñir los lomos y ser sobrios significa ser santo como el que nos llamó es santo pregunta ¿quién es ese que nos llamó? Jesús muy bien entonces seamos santos como Jesús es santo porque escrito está sean santos que yo soy santo y la palabra esta esta expresión de escrito está es porque en Levítico en como en tres ocasiones dice Jehová les dijo sean santos como yo soy santo recuerdan recuerden de la semana pasada que el señor jesús era el que se presentaba a todos aquellos que debían verlo ver a dios dios le dijo a través de Jehová sean santos en la misma manera en que jesús es santo el que nos llamó es santo nosotros debemos ser santos ¿qué significa eso? bueno hay que seguir los pasos de aquel que es el señor eso es lo que dice porque ¿qué hizo jesús? ser santo pero como nosotros en este contexto tenemos una forma diferente de ver la palabra santidad yo quiero recordarles lo que significa la palabra santidad santo es aquello que es consagrado o sea que está separado para el servicio de alguien somos santos porque fuimos elegidos al ser elegidos nos renacieron nos dieron una nueva vida y nos dieron un nuevo propósito y todo esto para que estuviésemos consagrados a aquel que nos llamó o sea que consagración significa que nosotros somos separados para algo o para alguien en este caso para aquel que nos llamó así que ser santo significa que nosotros debemos estar consagrados al señor jesús ah pero qué significa eso de la palabra consagrado porque hay hay unos unas copas consagradas hay unos vestidos consagrados hay una casa consagrada el negocio que ya lo bendijo el pastor no sé qué está consagrado nada de eso es consagrado nada de eso aquí dice claro sean santos como aquel que los llamó es santo en toda su manera de vivir ¿qué significa eso? así como vivió él vivo yo alguien tiene por favor su biblia y lee gálatas dos veinte ese versículo es una maravilla gálatas dos veinte por favor mientras tome un poquito de con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahí está ahí está lo que yo ahora vivo lo vivo confiando en que la forma de vivir de cristo es la forma de vivir entonces yo soy santo no cuando me elevan en un altar sino al contrario cuando me humillo como el señor jesús se humilló para salvar a los que todavía no tienen esa salvación hay como sabes tú eso porque Pedro este analfabeta sigue explicando eso en el versículo 17 miren el versículo 17 en adelante pero voy a leerlo primero porque es que lo que pasa es que yo lo tengo en otra en otra forma versículo 17 y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas miren por dónde empieza y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación sabiendo qué sabiendo qué qué clase de 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 palabra es sabiendo cómo no era entendiendo entendiendo pero qué clase de palabra es ando endo indo sabiendo participio muy bien gerundio no existe hermano los participios entonces es un participio gerundio que está de acuerdo con aquel que está invocando o sea es un participio un gerundio que está aplicado a la persona que va a invocar entonces lo primero que vamos a estudiar es el gerundio porque el gerundio es como el previo a lo que va a suceder después es el previo a lo que dice que si invocamos miren bien dice sabiendo que qué es lo que nosotros sabemos qué es lo que nosotros ya no tenemos como ignorancia qué es lo que nos permite a nosotros ser sobrios o sea que cuando lleguen cosas a quitarnos del enfoque nosotros podemos decir no 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 eso no es eso no es qué es lo que nos permite vivir inteligentemente sin la ignorancia es lo que sabemos todos me están siguiendo la verdad me están siguiendo me están siguiendo sí ok bueno sabiendo que fuimos rescatados nosotros no nos rescatamos no fue que nos mandaron una un salvavidas y nosotros nos agarramos al salvavidas y nadamos con ese tal vez y nos rescataron no fuimos rescatados tuvo que venir el señor jesús a la tierra morir en una cruz enviar a su espíritu con su espíritu enviar a aquellos que nos hablaron el evangelio para que entonces nosotros fuésemos rescatados fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir porque era una manera de vivir vacía porque cada vez que lográbamos una meta temporal en esta tierra sentíamos el vacío de no de no estoy cumpliendo con algo que me falta eso es una manera vana de vivir una manera religiosa una manera tradicional una manera legal una manera por todos por todos entendida que era lo correcto miren que dice que la recibimos de nuestros padres y por ese hecho es que es tan fuerte en nuestras vidas porque esa manera vana de vivir la recibimos de nuestros padres nos levantaron nos criaron con los mismos errores con que ellos fueron criados con las mismas mentiras con que fueron criados y nosotros no la creímos no la creímos no porque nosotros seamos no sino simplemente porque si lo dice mi papá ahí si mi papá lo dice está bien cierto si lo hace mi papá está bien los derechos de las mujeres no es que ya no hay homicidio hay feminicidio porque ya no son homicidios de hombres sino feminicidios de mujeres aprendimos de nuestros padres una serie de cosas que realmente no tienen sentido nos enseñaron que nosotros oye no te metas en la piscina porque acabas de comer de pronto te vas a tener una congestión ya lo he dicho varias veces y todos sabemos que la digestión empieza como en una hora y media o dos por eso es que nos hacen el examen de sangre ese para la el azúcar la hacen dos horas después después de dos horas empieza a trabajar y nos enseñaron un montón de cosas somos católicos en esta casa somos católicos pero si queremos que alguien se vaya rápido ponemos una escoba detrás de la puerta pero somos católicos vamos vamos a misa y después de misa nos encontramos y nos tomamos la la cerveza y la cosa perdió el junior como se te ocurre levantar así a ese niño que horror como es que oye no seas violento con el niño van las cosas y las aprendimos y hemos vivido durante toda la vida dándole vueltas a esas cosas y no hemos progresado en nada como personas hasta el día de hoy todavía nos vamos y trabajamos y hacemos cosas y en cuando nos acordamos de Dios mientras estamos en lo que nosotros podemos manejar con este acuño cuando nos acercamos a Dios de cosas decimos si Dios quiere pero ese si Dios quiere si Dios quiere no estamos pensando en si Dios realmente ha querido que yo haga eso o si yo estoy haciendo algo que no está correcto delante de Dios no le he preguntado ahora decimos si Dios quiere como esta es la condición Dios que quieras ¿de dónde heredamos eso? porque uno se lo repetían todo el tiempo ¿y cuántas otras cosas por ignorancia? es más éramos comprados para hacer esas cosas miren bien no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata si haces eso ganas si no haces entonces no ganas o te quito para peor entonces aprendimos por ejemplo a que debíamos tener buenas notas porque íbamos a tener una recompensa no porque queríamos aprender algo para nuestras vidas y lo que nosotros vemos hoy en día me lo dijo ayer una señora es oiga es increíble que los pelados están pensando en lo que van a ganar si ganan una cosa o la otra y no en lo que eso representa para su vida y claro también he visto otro otro ejemplo en la universidad de antioquia por ejemplo le están diciendo a los muchachos que estudian oigan además del estudio ustedes quieren desarrollar algo para ustedes que sea algo que salga de sus propias cosas y cuando les dicen eso entonces les dicen y los profesores tales y tales y tales y tales y tales les van a decir qué proyectos serían algo que serviría para que ustedes desarrollaran y ganaran dinero en qué momento corazones en qué momento almas nadie les enseña eso porque es que eso no es ganancio nosotros nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación los judíos sí entendieron eso porque fíjense bien fuimos rescatados si fuimos rescatados era porque éramos esclavos de esta vana manera de vivir así que lo que Dios nos ha dado a nosotros lo que nosotros debemos saber es que tenemos libertad somos libres de la manera antigua en la que vivíamos no tenemos que vivir conforme a como vivían las personas antes no perdón no tenemos que vivir como nosotros vivíamos antes yo no tengo que tomar para emborracharme no tengo que tomar para ganar un negocio no tengo que drogarme para entrar en un en un círculo no tengo que ser un jíbaro para poder tener plata no tengo que no tengo y no tengo y no tengo no tengo que hacer ninguna de estas cosas que el mundo piensa que son lo mejor no nosotros tenemos libertad y el problema con nosotros está en ese ceñir los lomos del entendimiento y ser sobrios ese es nuestro problema no es que no hayamos sido rescatados no es que no tengamos libertad es que no queremos vivir nuestra libertad porque no estamos pendientes de la libertad que Dios nos dio sino de la esclavitud en que hemos vivido antes el señor jesús lo dijo de la siguiente manera cualquiera que pone su mano en el arado para arar una tierra para arar un futuro pero voltea la cara hacia atrás no avanza eso es lo que pasa no es que no tengamos la libertad que tenemos en Cristo porque ya fuimos rescatados de la manera en que vivíamos antes fuimos rescatados de cómo era que nosotros seguíamos tradiciones o seguíamos costumbres o seguíamos enseñanzas de nuestros abuelos de nuestros padres de nuestros profesores de todas las cosas que veíamos en el mundo o que vemos en el mundo ya fuimos rescatados tenemos libertad el punto es si nosotros queremos vivir esa libertad y a eso es a lo que nos llama el señor Jesús vivan esa libertad para que los que están esclavizados puedan ver su libertad y desear la libertad que ustedes tienen pero si nosotros con la libertad que tenemos seguimos viviendo como las otras personas viven qué motivación van a tener ellos para vivir a la manera del señor Jesús ninguna usted vieron que al señor Jesús lo ataran su mamá sus hermanos sus líderes religión las tradiciones la ley no el señor Jesús vivía absolutamente libre no hay un solo hippie que pueda decir que ha tenido la libertad que tuvo Jesús no pensado lo han pensado no yo no Dios está diciendo ustedes son libres porque yo pagué el precio ustedes no fueron pagados con oro ni fueron pagados con plata porque es que yo a ustedes no los considero temporales yo a ustedes los elegí los renací les di un propósito de vida eternos porque eternamente serán mis hijos eternamente serán consagrados a mí quiéralo o no porque ya ustedes decidieron que yo soy su Dios tienen la libertad y esa libertad tuvo un precio y ese precio fui yo mismo yo me vine a la tierra a mostrarles cómo vivir la libertad que les estoy dando que iban libres porque lo que a ustedes no les costó a mí me costó la sangre el precio de nuestra libertad es suficiente para que nosotros vivamos esa libertad y salgamos de la vana manera de vivir en la que vivíamos antes por ignorantes ahora miren lo que sigue diciendo dice porque a ese cordero sin mancha a ese Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo esto era un plan no es solamente el precio que pagué no crean que fue que algo salió y entonces por eso me tocó poner no 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 esto está planificado Dios desde antes de la fundación del mundo porque todo el mundo no le pregunta ay y si Dios sabía que íbamos a pecar para qué nos hizo así porque era parte de un plan ya entonces cuál era el plan no quería criaturas quería hijos no es lo mismo digo como dicen en barranquilla que no es lo mismo hay un plan Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo antes de que cometiera pecado Adán ya estaba destinado a morir en una cruz por los pecados de Adán y de toda su descendencia incluidos nosotros no se le salió de las manos a Dios debemos saber que nuestra libertad tuvo un precio y que nuestra libertad tenía una planificación no es que fue una libertad que no había sido mantenida en el corazón de Dios durante todo este tiempo no siempre estuvo en el corazón de Dios por eso dice al principio que nosotros fuimos escogidos según el reconocimiento de Dios acerca de nosotros y luego dice para ser manifestado en tiempos postreros ¿por qué? ¿por qué Dios se querría poner a su hijo en una cruz? ¿por qué Dios querría que nosotros aprendiésemos? ¿por qué razón este plan de salvación que se nos fue revelado? ¿cuál es el motivo de eso en Dios? ¿por qué a Dios se le dio por hacer eso? Por amor ¿por qué? Por amor es que Dios desde antes de la fundación del mundo antes de que nada existiese antes de que nada existiese ya Dios nos amaba miren bien esta libertad tuvo un precio ese precio estaba de acuerdo con un plan ese plan tenía un porqué pero también ese plan tenía un propósito mediante el que creemos en Dios o sea el plan de enviar a ese hijo por amor y que él pagara el precio por nosotros tenía el propósito de que nosotros creyéramos que hay Dios y que el Dios que hay es galardonador porque al Jesús cumplir con el propósito de Dios recibió la gloria está sentado a la diestra del padre pero tenía otro propósito que era para nosotros para que nuestra fe y esperanza no sean en otra cosa que no sea Dios la libertad que nosotros tenemos es una libertad preciosa porque a nosotros nos da la fe y la esperanza que están basadas única y exclusivamente en Dios nada de este mundo nada en el cielo Dios y si tú no te sientes seguro con eso no puedes vivir la libertad que Dios te da si tú todavía estás pensando que tienes que trabajar para tener de comer o que tienes que trabajar para darle educación a tus hijos que tú tienes que ser el que provea y le digas a todo el mundo yo soy el proveedor de mi casa o digas yo soy madre cabeza de familia y sin mí mis hijos se morirían y cualquiera de esas tonterías que el mundo le ha colocado a uno en nuestra cabeza como hablaba con Paty con respecto a los derechos humanos otro de los embelecos que nos han metido en la cabeza yo sé a ver porque estoy diciendo embeleco si tú tienes derechos humanos y tú llegaste un día y le dijiste a Jesús Jesús tú eres el señor de mi vida ¿a quién le entregaste los derechos? ¿a quién le entregaste los derechos? a Jesús entonces ¿dónde están tus derechos? ¿dónde están tus derechos? ¿cuáles derechos humanos? si el acabamos de leer acá acabamos de leer Galatas 2.20 ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí eso quiere decir a mí no me pueden violar absolutamente ningún derecho porque yo no tengo ningún derecho el día que alguien me viole a ti algún derecho se lo estará violando al señor Jesús porque mis derechos pertenecen a él algunas personas responden cosas como no nosotros no podemos tomar como es hablando con respecto a lo que hablábamos con Dorita de la pena de muerte no es que el hombre no puede tomar en sus manos la vida de otra persona porque Dios dijo no matarás perdón o sea que nosotros decidimos cuando una persona se muere a caray quien nos dio a nosotros el poder de la vida miren yo les quiero decir una cosa así a usted lo manden a fusilar si Dios no quiere que usted se muera no se muere y se mueren primero los que van a fusilar antes que se muera usted si Dios no quiere porque es que la vida no le pertenece al hombre las personas mueren cuando Dios quiere no cuando nosotros pensamos que lo hacemos ustedes creen que la niña que mataron ahorita que le entró un balazo por aquí le rompió el corazón a esa niña esa niña murió por el balazo esa niña le pertenece a Dios yo sé que es duro yo sé que es fuerte pero nosotros necesitamos aprender la verdad y no la banalidad con la que nosotros hemos estado levantados eso es banal eso es banal pensar de que esta niña está en este momento que dolor no no la niña no tuvo ningún dolor la niña subió donde su creador y su creador la tiene apapachada allá ahora que le duele a la familia obviamente que nos duele que un ser querido claro a mí me duele que a una niña por una riña por una tontería de las que enseñan en el mundo porque nos peleamos por una cerveza una niña haya tenido que morir claro que me da rabia y claro que me da dolor pero para la niña era el momento de Dios de llevársela allá para que estuviera con él nadie se muere en la vida el dicho nadie se muere en la vida pero dice el dicho y ese dicho es total y absolutamente verdadero no nos morimos cuando Dios diga porque el que dio la vida es el mismo que la quita hay un solo hombre en toda la historia que pudo haber dicho lo que dijo yo pongo mi vida yo pongo mi vida los demás los demás dependemos de si Dios quiere o no seamos inteligentes seamos inteligentes seamos inteligentes ahora si nosotros realmente creemos en esta libertad entonces si si creemos en esa libertad y nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios y en el amor de Dios y en quien somos nosotros en Dios y sabemos que esa libertad que nosotros tenemos tuvo un precio infinito porque era la sangre preciosa de Cristo y que no fue por una casualidad que somos salvos y que tenemos esa libertad sino que ya había sido planeada y que esa libertad se nos fue dada porque nos aman si sabemos que tenemos esa libertad ahora si podemos leer el versículo 17 se invocan por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno vivan conduzcanse compórtense en temor todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra cuál es el sí para comportarnos para vivir como Dios quiere que vivamos cuál es el sí oye alguien que responda creer ya Maribel te voy a cancelar tu cómo que se llama tu audio no quiero que me contestes más por favor quiero escuchar a las demás personas a ver si no se durmieron porque qué bueno de pronto está así alguien me puede responder por favor cuál es el sí para que nosotros podamos vivir una vida como Cristo pero cuál es el texto en Pedro es el capítulo uno o capítulo dos he estado leyendo y no siquiera trae el texto primera de Pedro uno versículo diecisiete alguien sabe cuál es el sí no 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 el uno diecisiete alguien sabe cuál es el sí si dicen que Dios es el padre eso qué significa si yo sé que soy hijo de Dios si yo invoco a Dios el que es el padre mi padre pero no cualquier padre es el padre es el padre que juzga sin acepción de personas según la obra que cada uno hace y nosotros sabemos que cuando esa descripción se da el único que puede cumplir esa descripción de padre es el padre que está en los cielos por lo tanto si tú piensas dices invocas que el padre que está en los cielos es tu padre entonces no vivas como si no fuera tu padre porque entonces eres un hipócrita mentiroso así se pasó Luis Carlos ¿no? ¿saben que Pedro le dijo eso porque él se acordaba muy bien del señor Jesús cuando le decía a los fariseos que consideraban que podían decirle padre a Dios hacer las cosas que hacían viviendo en su vana manera de vivir según sus tradiciones y sus costumbres por eso les decía a los fariseos hipócritas serpientes víboras dicen y no hacen es lo que está diciendo Pedro Pedro está recordando a su señor está diciendo si tú eres un hijo de Dios oye ¿cómo debes vivir en esta tierra? pues debe vivir libre de las cosas de esta tierra porque las cosas de esta tierra se quedan en esta tierra tú eres libre no tienes por qué estar poniendo tu libertad a expensas de las cosas vanas de esta tierra no mira tu forma de vivir y esto es exactamente igual a decir esperen por completo en la gracia de Dios tú como hijo compórtate con temor con temor a Dios no con temor a las personas eres libre de las personas no con temor del pecado eres libre del pecado no con temor a las apariencias eres libre de las apariencias no con temor al que dirán eres libre del que dirán no con temor a las costumbres de tu pueblo de tu país de tu raza no con él conforme a eso porque tú eres libre de todas esas cosas como eres libre entonces vive con la libertad con la que Dios te puso en este mundo vive con la libertad del Señor Jesús ¿por qué? somos peregrinos en este mundo este mundo es una tierra que durará mil y pico de años más y no volverá a ver ¿por qué vivimos sometidos a las cosas de este mundo cuando podemos vivir en la libertad de Cristo en el temor de Dios ¿cómo Jesús vivió? si nosotros vemos la secuencia de Pedro al enseñarnos nos daremos cuenta de algo increíble miren bien este es un pescador analfabeta incrédulo con malas pulgas etcétera con una profundidad de pensamiento que sólo Dios puede dar porque este hombre decidió vivir con la inteligencia y en sobriedad delante de Dios así que él decidió que su padre le había dicho a vivir con temor de Dios sin temor del mundo por la libertad que Dios le había dado porque él sabía que Dios lo había escogido sabía que Dios lo había hecho renacer sabía que Dios le había dado una manera de vivir con un enfoque en la esperanza y que esa esperanza era única y exclusivamente en Dios ni siquiera dependía de él le había dado un propósito de vida que es el mismo propósito de Dios y si era el mismo propósito de Dios es un propósito que está por encima de cualquier propósito humano y luego Pedro entiende que para poder tener esas que esas tres cosas pero no para poder tenerlo estas tres cosas que acabo de mencionar le daban la posibilidad de vivir en la libertad con que vivió Jesús así que podía vivir en esta tierra sin depender de ninguna cosa que tuviera que ver con este mundo en el que él estaba como un peregrino mirando su verdadera patria la herencia una herencia incorruptible incontrolable e inmarcesible oiga yo he mencionado muchas veces que Pedro era un ignorante cierto no que era un analfabeta pero era antes de pues este escrito dice clarísimo que sí era un analfabeta para los hombres pero sabio para Dios ojalá todos nosotros los que estamos aquí podamos entender y vivir la sabiduría de Pedro y ser cada vez más analfabestias para este mundo porque entonces seremos libres ok hasta ahí llega lo que Dios había puesto para que aprendiéramos o que yo aprendiera y que les transmitiera a ustedes en el día de hoy tienen me gustaría escucharlos algo para decir excelente porque yo a mí a los a los muchachos les digo que los padres hombres les dicen que estudien una carrera si no les guste pero que les dé plata y yo a los muchachos les digo no estudien una carrera para hacer plata estudien una carrera para ser felices en servicio haciendo lo que lo que les gusta porque nada sirve la plata si no tienen algo lindo y bonito que entregar están haciendo las cosas porque es la plata entonces no estoy tan equivocada y otra cosita era el ejemplo también de un señor allá en Estados Unidos que estaba sentenciado a muerte y le pusieron la inyección o le electrocutaron algo así y no se murió y entonces todo el mundo quedó como que y aquí qué pasó y no se murió y entonces le perdonaron la vida o algo así porque yo no sé que decían que la máquina no había servido que la inyección no llegó pero no se murió el tipo y es increíble la entender el entender que la vida no no es de uno sino de Dios pero hay algo pero pero un segundo pero un segundo quiero aclarar dale dale si uno le dice a sus hijos estudia y haz las cosas para que tú seas feliz los hijos al no entender la libertad en Cristo van a buscar lo que para este mundo significa ser feliz entonces estudiarán lo que a mí me gusta trabajarán para lo que a mí me gusta y nuevamente el ciclo volverá a lo mismo el hombre primero el egocentrismo como la parte fundamental de la vida la enseñanza del señor Jesús es no mientras yo me sirva a mí mismo que podría la única cosa que estoy haciendo es vivir atado a lo que las otras personas vean en mí porque es lo que yo quiero que las personas vean atado a mi egocentrismo y mi egocentrismo está unido a las tradiciones a las enseñanzas a las vanas maneras enseñadas por los padres a lo que el mundo piensa a lo que la información dice etcétera 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 y no pensando en Dios lo que nosotros debemos hacer para nuestros hijos cada uno tendrá que tomar eso en cuenta para nuestros hijos es enseñarles el camino del señor lo quieran seguir o no lo quieran seguir tampoco es nuestra responsabilidad pero si ellos llegan a tener la libertad que tuvo el señor Jesús de decir yo no hablo lo que yo creo sino lo que Dios dice yo no hago lo que yo quiero sino lo que el padre me dice que haga yo he hablado con mi padre acerca de esto y voy a hacer tal cosa porque mi padre ha dicho que hágase tu voluntad y no la mía cuando eso sea una realidad en nuestras vidas entonces tendremos la libertad del señor Jesús haremos las cosas de acuerdo con Dios y no con nuestro ego y en ese momento en ese específico momento nosotros podremos decir que somos libres mientras tanto estaremos bajo la esclavitud de las cosas vanas que nosotros hemos aprendido por la ignorancia de las cosas verdaderas de Dios solo para aclarar un poco ahora si Gustavo por favor hay varios puntos que yo tengo ahí en lo que tú dices primero yo a modo personal a mí me hablan a veces hablando que da la pena de muerte ahora ahora desde el punto de lo que Dios habla tiene tiene que haber tres testigos lo cogieron en el acto lo que haya sido o si no entra un juicio y eso y la pena de muerte y por lo menos en el buen sentido de la palabra que yo con lo que no estoy de acuerdo es con la maldad del ser humano que obvio pero por ejemplo que la gente cogieron al ladrón y le dieron duro estoy de acuerdo por qué razón la palabra de Dios dice es como la pedreamiento lo cogieron lo agarraron y eso mete miedo a la gente mete miedo a los que hacen la delincuencia estoy de acuerdo en ese punto dos la pena de muerte hombre sí pero hay que entender que la vida y la muerte están en las manos de Dios eso sí es cierto hay gente que la han vuelto un colador y no demuere y hay otro que subiendo la escalera redentó la cabeza y se murió entonces ese plan sí ahora yo sí estoy de acuerdo en ese punto no en el sentido de creerse un juez pero Dios ha dictado unos principios el problema es que no hay justicia verdaderamente porque la gente no está acerca de Dios están juzgando a su propio concepto lo primero lo segundo frente a enseñarles yo siempre he tenido por lo menos yo no tengo hijos pero están estudiantes yo siempre les digo partiendo de algunos principios Dios a todos nos dio talento a todos nos dio talento tenemos unas capacidades ese talento no es la universidad que usted tiene mucha gente hizo la universidad tiene la universidad y vive más amargado que un riondo entonces que cuáles o sea usted quiere descubrir sus capacidades sus talentos y obviamente hay que conocer a Dios para que Dios muestre qué es lo que trae paz y satisfacción a mi vida si a la vida que él creó y pensó en mí ahora dijo Steve Jobs trabaje para mí y otro lo va a trabajar lo va a contratar para que trabaje por lo que ama a él yo le trabaje por lo que ama y si no otro lo va a contratar para que trabaje por lo que ama a él Dios nos dio unas capacidades y unos talentos que son en correlación en comunicación con todo el mundo como la natural allá en la costa no sea la misma todas las mismas plantas que se dan aquí no son iguales igual aquí a las de la costa o a las de ciertos lados ¿por qué? porque cada condición de suelo de tierra de vida exige un comportamiento y una serie de detalles diferentes Dios tiene un plan de nosotros lo importante el principio básico para mí lo que dice Juan donde dice Juan 15 ustedes separados de mí no pueden hacer nada hagan lo que se les dé la gana vayan donde quieran pero ustedes separados de mí no pueden hacer nada quieren tener la completa felicidad hay que conocer a Jesús eso es clave pero Dios nos da también unos parámetros que sin conocer a Dios podemos guiarnos pero ese guiarnos nos conlleva a Jesús y por eso la gente vive perdida a través de una profesión a través de muchas cosas es una responsabilidad como padre como hijo como compañero como esposo como amigo como guía como sea enseñarle a la gente lo que es correcto partiendo que Dios a usted le dio unos talentos yo le digo a los muchachos si se quedó mucho se quedó cojo no se le faltó a lo que sea con que por lo menos tenga cabeza usted tiene el mundo ganado si la cabeza todo está en la cabeza en el pensamiento en lo que quiere no porque me cayó un dedo entonces me fue la vida es eso todo está en la cabeza y la clave ese éxito el éxito es conocer a Dios conocer a Jesús ok ¿alguien más quiere hacer una disertación? yo solamente oyendo esto he hecho un repaso de una cantidad de cosas Friedrich Misch Germán Gess últimamente Kisnamurti todos hablan de lo mismo y únicamente lo único que le digo es hay un librito que se llama Un mundo feliz lo escribió Aldous Huxley sí efectivamente es la felicidad del mundo pero no es la felicidad de la que estamos hablando es muy muy placentero por lo menos descubrir que realmente en el mundo no vamos a encontrar la felicidad que que toda esta gente está predicando y buscando muy 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 edificante esa sí lo que estaba hablando Gustavo me gusta el hecho de que Gustavo siempre en medio de sus enseñanzas y en medio de su trabajo y obviamente yo no puedo calificar eso porque nunca ha estado pero pero el hecho de que él siempre está nombrando al señor a veces nosotros pensamos no estamos haciendo lo suficiente yo creo que Dios puede usar hasta el comentario más mínimo para hacer que lo que nosotros consideramos poco se convierta en mucho porque Dios es así para lo que para nosotros es poco para Dios es una inmensidad y en cambio por lo que nosotros consideramos mucho es una nimidad para Dios porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ahora si hay muchas filosofías hay infinidad de religiones muchos pensamientos de muchas personas muy inteligentes pero saben yo me quedo con el pensamiento del analfabeta de Pedro y seguramente algún alguno pregunta eso es lo que hace eso es lo que hace interesante eso es lo que hace interesante eh el discernimiento que termina uno eh haciendo un cribado con una secuela para llegar realmente a que la verdad es al que tiene la verdad al que defienda la verdad si de todas maneras eh gracias a Dios por esta enseñanza y gracias a Lucho pero definitivamente no fantástico no hay otra cosa que añadir hay que este tipo es una maravilla este Pedro pues yo había visto esta carta pero nunca la había visto así es que tiene unas cosas increíbles que uno se queda pensando este man de donde sacó esa vaina eh tan increíble obviamente sabemos de donde salió pero digo digo o sea para escribir en tan corto cuántos cuántos eh versículos llevamos eh este que es veintiuno no no veintiuno 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 oye en veintiún en veintiún versículos el tipo nos ha colocado y nos ha dicho este es el mundo esto es Dios ok ah en veintiún versículos nos ha dicho quiénes somos qué propósito tenemos por qué lo tenemos y qué ganamos en veintiún versículos en serio en veintiún versículos es que eso eso fue lo que lo que el señor vio en Simón y por eso le cambió a a Pedro es que la piedra la piedra no solamente es la piedra la piedra en el zapato es la piedra en el camino es la piedra pero el que nos hace tropezar y darnos cuenta de con qué nos estamos tropezando esa es bien interesante el cambio de nombre no fue porque sí ese cambio de nombre fue impreciso es impresionante es que en serio es que veintiún versículos y el tipo es una descripción impresionante de cualquier cantidad Pedro es el rock de la vida si nadie más tiene algo que decir la verdad la verdad es muy gratificante ver como la sabiduría de Dios permea todas las cosas que existen todas y bueno no hay ninguna excusa para no dejarse y lo que vamos a ver la próxima semana no es más interesante pero pero como que completa el moño igual igual de edificante el moño bueno les mando un abrazo un beso a las señoras y a los muchachos a todos felicidad del amor y la amistad el mes de la amor y la amistad los quiero salud gracias una última cosa una última cosa a la persona que le pusieron a la persona que le pusieron a la persona que le pusieron la inyección letra y no murió la dejaron en libertad porque ya la pena había sido cumplida la pena había sido ejecutada otra cosa fue que no se murió la sentencia no fue ejecutada y luego el tipo fue tan descarado que le puso una demanda al estado y para acabar de arrematar no no es cierto esto es verdad le puso una demanda al estado la demanda para la caridad y Estados Unidos tuvo que pagar la demanda Estados Unidos tuvo que pagar la demanda porque el cuerpo de él sufrió quemaduras ternas y entonces el estado tuvo que pagarle a él hasta que se murió impresionante yo no acuerde que se quede una buena semana chau 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 saludos chau 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 chau